Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, vaya duelazo tendremos, y es que la selección mexicana de béisbol se mide ante la selección de Puerto Rico en la serie del Caribe. Amigos, antes de dar inicio con este video, quiero que vayan y dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que los muchachos, la novena mexicana, la selección mexicana de béisbol, vencerá a la selección de Puerto Rico. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es domingo, dominguito béisbolero, y el día de hoy vaya duelazo tendremos, y es que la novena mexicana, comandada por los naranjeros de Hermosillo, se enfrentan a la selección de República Dominicana en un partido bastante decisivo. Así es señores, los muchachos, la selección mexicana de béisbol, necesita ganar sí o sí el día de hoy para avanzar hasta las semifinales de la serie del Caribe. Señores, este duelazo va a dar inicio a las 7.30 de la noche, recuerden Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan. Y por un lado tenemos a la selección mexicana de béisbol, la novena mexicana, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Panamá en un partido bastante bueno, pero al final lamentablemente terminamos por caer, 4 carreras a 3, esto quiere decir que la selección de Panamá terminó por ganar y bueno. El día de hoy, los muchachos, la novena mexicana, buscará el triunfo ante República Dominicana para tratar de conseguir su boleto a la siguiente ronda. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Puerto Rico, lo podrás ver única y exclusivamente por la señal por la transmisión de Sky Sports, también lo puedes ver por el canal de TUDN y ojo, dará inicio a las 7.30pm Tiempo de México, en bastante buen horario para que tú no te pierdas de este duelazo. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.